En este mundo Pasamos muchas pruebas Así la vida de todos cristianos Los desechos y los rechazan Y en este cielo me espera una corona Para mí el vivir es Cristo Y el morir es venacia Y tú nos quieres como el Señor Que hacemos vida Y por la eternidad Música En este mundo Pasamos muchas pruebas Así la vida de todos cristianos Los desechos y los rechazan De donde el cielo me espera una corona Para mí el vivir es Cristo Música Y el morir es ganacia Música Que hacemos vida Y por la eternidad Música 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 Música